Bueno chicos, os voy a mandar otro PPS, este es diferente, este es más que nada de reflexión. Yo he estado mirando, está muy bien, está bastante latito, y bueno, pues ya me diréis al final, pues, qué os parece y todas esas cosas. Haremos como antes, pero haremos un poquito que se cargue, y ya pues sin más os lo pasaré. Se titula Diamantes. Si a la orilla del mar encuentras a alguien con hambre, no le regales un pez, enséñale a pescar. Tu mayor tesoro. Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa en una noche de luna llena, mientras pensaba. Si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera pareja perfecta, sería feliz. En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras, y empezó a tirarlas una por una al mar. Cada vez que decía, sería feliz si tuviera... Así lo hizo hasta que solamente quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse de apreciarlos? ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto, soñado, y deseando lo que no se tiene, sin darle valor a lo que tenemos cerca nuestro? Mira a tu alrededor, y si te detienes a observar, te darás cuenta cuán afortunado eres, muy cerca de ti está tu felicidad, y no le has dado la oportunidad de demostrarlo. Observa la piedrita, que puede ser un diamante valioso. Cada uno de nuestros días es un diamante precioso, valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido, para nunca más poder recuperarlo. Si te activiste este mensaje, da gracias a Dios de tener a alguien que piensa en ti. No todos tenemos ese privilegio. Bueno, en este caso yo pensé en vosotros, y bueno, pues lo mandé en vídeo. Es una reflexión, y bueno, pues ya me diréis en los comentarios lo que cada uno de vosotros siente, opina, piensa, de esto que, de este PPS que os acabo de pasar. La verdad es que es muy bonito, eh, y a veces no todo en la vida es risas, cuerda. También a veces tenemos que parar a pensar una serie de cosas importantes. Espero vuestros comentarios, amigos.